...postura, porque nuevamente... Bueno, Alejandro Burgos, buenos días, no lo podemos decir. Usted está sin camisa, descalzo, y con la insulina colgando, con el hielo, la nieve. ¿Qué pasó hoy nuevamente? Alejandro, buen día. Yo sigo con el reclamo de mi señora que estaba ayer porque no le dieron ninguna solución. Ahora quieren mandar todos los papeles para Bariloche, para seguirle estirando cuatro o cinco años, quién sabe cuántos años más, para tener la solución, para poner el pilar de la ley. Alejandro, ¿salió la jueza? No, la V nomás salió a hablar con el señor que está por allá, pero salió a mentirle nomás, porque no le dijo nada, siempre ella sacándose el lazo. Salió a mentirle nomás porque no le dijo ninguna cosa de lo que tiene que decir. Yo necesito que salga la señora para afuera, para ver cómo está mi esposo acá. Quiero que salga porque todo el tiempo me está mintiendo. ¿Por qué no sale la otra vuelta? Me amenazó que me iba a pegar, que me iba a denunciar, él me trató como un animal. Quiero que salga acá y que me dé la cara. ¿Por qué no sale? Está escondida ahí adentro, no quiere salir. Bueno, hasta que no salga, Alejandro, no se va a desencadenar. Quiero que me haga la certificación y recién lo vamos a ir de acá. No importa, si él se tiene que quedar ahí, se va a quedar. Y si sigue jodiendo me voy a encadenar yo también, pero sin rotar me voy a encadenar acá. Alejandro, vino la ambulancia reciente, ¿te controlaron? ¿Cómo estás de salud? No, no me controlaron porque yo le dije que estaba bien. Lo único que tengo es un poco de frío nomás, pero no... ¿Estás temblando, Alejandro? Sí, estás temblando, Alejandro. Realmente no está para estar así. Bueno, pero que salga la aérea lo vamos a desencadenar, pero yo quiero la certificación. La certificación queremos, si no, no los vamos a ir de acá. Ayer estuvieron, se encadenó Lidia, no tuvieron respuesta. Ella se descompuso, ella se levantó vomitando a la mañana y a ella ni siquiera le importa. Se siguen riendo y no le quieren dar lo que le tienen que dar a ella. Tenés ahí la insulina. Sí, acá tengo dos usos. ¿Esto te lo tenés que estar aplicando permanentemente? Sí, esta la uso cada vez que sea necesario y esta me la pongo dos veces por día. Bueno, Alejandro, la explicación que dio recién la doctora V, que explicó que era la abogada de ustedes, de la familia, que estaban tratando de resolver la situación, pero también habló de que se excusó porque la causa ya giró a Bariloche. ¿Pero por qué? Sí, nosotros cuando fuimos a Bariloche le dijeron que para eso está el juzgado acá. ¿Tienen que resolverlo acá? Acá, sí. Si nosotros fuimos a Bariloche y le dijeron no, tienen que ir a Bolsón porque ahora el juzgado está allá. ¿Recién vino otra funcionaria, Lidia? ¿Intentaba que firmes algo? Sí, me dijo que firme algo para mandar a Bariloche para que resuelvan los problemas. Pero no lo van a resolver porque lo que tiene que resolver acá, la dueña de acá, de este juzgado, la que realmente tiene que defenderlo a nosotros, si ella no lo firma, no lo vamos a ir de acá. Y lo que pasa, que si ella no sale a dar la cara, como la trasvuelta, que yo le dije, bueno, Erika, ¿por qué no me da una explicación? No me quiere dar ninguna explicación. ¿Saben por qué? Porque tiene bienes en la chacra de nosotros. ¿En tu caso la otra vez te entrevistaste con ella? Sí, no, fui allá a pedirle una explicación. Agarró, me trató como animal, me quería pegar, me insultaba. Realmente esta señora es muy violenta. No tiene por qué estar acá en el juzgado si una persona tan violenta así. Alejandro, bueno, ¿vas a seguir así con el torso desnudo y descalzo en la nieve? ¿Hasta cuándo? Hasta que lo den la luz para allá del pilar. El pilar hasta falta que tienen que ir a bajar la luz y que lo den la certificación. ¿Por qué no lo quieren dar la certificación? Bueno, ahí nuevamente la funcionaria está pidiendo actuar, tratando de evitar que esto llegue a mayores. Vos, insisto, ¿te sentís bien? ¿Necesitas algo más allá de lo que puedan actuar las personas del juzgado? Sí, sí, yo sé bien. Bueno, muy bien. Nosotros estábamos en vivo, aquí afuera del juzgado número 11 de familia del Bolsón. Vamos a dejar que la funcionaria judicial actúe porque entendemos que por allí puede venir la respuesta y la solución a esta situación. Que insistimos, hablamos ya hace más de un mes con Lidia y con Alejandro, marcaban este problema. Ellos necesitan una certificación del juzgado para que se les entregue la energía eléctrica, para poder tener energía eléctrica en la chacra que era del abuelo de Lidia. Una chacra que ella heredó, que algunos familiares fueron vendiendo y lo que es el paradigma o la paradoja, ¿no? Bueno, esas personas que compraron ya tienen la energía eléctrica. Sin embargo, los herederos aún no pueden tener la energía eléctrica. Lidia, ahí está, Lidia está poniendo el dedo. Lo que le echó recién. A ver. Vamos a pedirle a la funcionaria si lo puede leer en voz alta. Buen día, gracias, ¿eh? A ver qué es lo que acaba de poner el dedo porque Lidia es analfabeta. Bueno, buenos días. Yo soy empleada, no soy la doctora V. Estamos, voy a, vamos a presentar un escrito porque el pedido judicial se va a remitir al juzgado de, en turno de Bariloche. Así que, bueno, estamos planteando que urgente traten el tema y vamos a acompañar una foto del señor para que el juez que intervenga esté al tanto. ¿Por qué tiene que ir a la concurrencia del juzgado de Bariloche? Bueno, yo no les... ¿Se excusaron los dos jueces? Claro, yo no les puedo dar, en todo caso, esa pregunta se la preferiría que se la hagan a la doctora V, que es la abogada. Yo no soy abogada, soy empleada. La doctora V está aquí adentro. Está en este momento en una audiencia, así que si la pueden esperar un ratitito, ella les va a dar todas las respuestas adecuadas y más técnicas. La vemos que está muy preocupada por la salud del vecino. Usted le habló, más que nada, como ser humano. Sí, desde ya. Estamos tratando de convencerlo para que entre, y bueno, tratando de que entienda que estamos haciendo todo lo posible. ¿Se puede destrabar este pedido de...? Sí, se va a destrabar, seguramente que sí. Pero ahora lo que importa es que él entre, que ingrese a la defensoría o al juzgado para que no, por favor, que no porra riesgo. La justicia, en este caso en Bariloche, ¿tiene alguna herramienta como para poder resolver rápidamente esta cuestión? No, bueno, yo preferiría que estas preguntas se las hagan...